Portando el número 1 Número 8 Tono O'Toole Honorio Ramos Y con el número 9 Hisa Raid Legacy Fermín Uriarte Arrancan Pure D Matinet Número 4 de inmediato por dentro Por el Diel Snowy Moon Número 3 Por fuera viene cerrando Hisa Raid Legacy Número 9 Con Tono O'Toole Número 8 Número 6 Entre ejemplares 3, 6, 9 Así llegan Arrancan Pure D Matinet Número 4 de inmediato por dentro Por el Diel Snowy Moon Número 3 Por fuera viene cerrando Hisa Raid Legacy Número 9 Con Tono O'Toole Número 8 Número 6 Entre ejemplares 3, 6, 9 Así llegan Llega el círculo de ganadores Número 3 Snowy Moon Castrado a la San de 6 años Criado en los Estados Unidos Snowy Moon Pertenece a la cuadra Huejotzingo Entrena Javier López Chávez Montó Martín Hernández Bautista Javier Criado en los Estados Unidos coming in a la Ciudad de México uden trans ankle